Bienvenidos al canal con tiburones. Hoy estaremos hablando de manera general sobre el tiburón blanco. Antes de continuar me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal porque de esta manera nos ayuda muchísimo. No olvides dar clic a la campanita para que recibas la notificación de nuestros próximos vídeos. Si toda esta información te parece valiosa déjame un like y comparte con los amigos. El tiburón blanco, científicamente conocido como Carcharodón Carcharias, es una especie de tiburón que es famosa por ser uno de los depredadores marinos más grandes y temidos. Es conocido por su tamaño impresionante, su forma distintiva y su papel en la cultura popular como un depredador formidable. Los tiburones blancos pueden crecer hasta tamaños impresionantes. Los especímenes adultos suelen medir entre 4 y 6 metros de longitud, aunque se han registrado individuos de hasta 7 metros. Partes del cuerpo del tiburón blanco, hocico, fosa nasal, dientes, ojos, surcos labiales, espiráculo, línea lateral, aleta dorsal, segunda aleta dorsal, aleta caudal, pozo precaudal, aleta anal, aleta pélvica, aleta pectoral, hendiduras branquiales. El tiburón blanco, Carcharodón Carcharias, es una especie de tiburón que se encuentra en aguas templadas y cálidas de los océanos Atlántico y Pacífico. Prefiere áreas costeras y aguas profundas cerca de la costa. Puede encontrarse en diversos lugares alrededor del mundo, incluyendo la costa de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, California, México y partes de Sudamérica. También se les encuentra en algunas partes del Atlántico Norte, como cerca de la costa este de los Estados Unidos y en el Mediterráneo. Es importante mencionar que el tiburón blanco es una especie altamente migratoria y puede recorrer grandes distancias en busca de alimento y condiciones adecuadas. Por lo tanto, aunque hay áreas donde es más común encontrarlos, su presencia no está restringida a un lugar específico y pueden moverse a lo largo de sus rutas migratorias. El tiburón blanco, tiene una poderosa mandíbula y dientes afilados, que les permiten desgarrar la carne de sus presas. Los tiburones blancos son depredadores carnívoros. Su dieta está compuesta principalmente de peces, incluyendo rayas, atunes y otros peces de tamaño similar. También se alimentan de mamíferos marinos como focas y leones marinos, así como de aves marinas que se encuentran en la superficie del agua. Los tiburones blancos son conocidos por su capacidad para emboscar a sus presas desde abajo y atacar con gran velocidad y fuerza. Su mandíbula está diseñada para arrancar trozos grandes de carne de sus presas. Aunque los tiburones blancos son depredadores de alto nivel en el ecosistema marino, no son exclusivamente carnívoros y se ha observado que ocasionalmente consumen carroña, como restos de animales muertos que encuentran flotando en el agua. Es importante destacar que los tiburones son animales esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos y juegan un papel crucial en el control de poblaciones de especies, manteniendo así la salud general del océano. La reproducción de los tiburones blancos, como la de muchos otros tiburones, es un proceso fascinante. Los tiburones blancos son ovobivíparos, lo que significa que los embriones se desarrollan dentro de huevos que permanecen dentro del cuerpo de la madre hasta que están listos para eclosionar. Aquí hay un resumen del proceso de reproducción de los tiburones blancos. Cortejo. El proceso comienza con el cortejo, donde los machos intentan atraer a las hembras para el apareamiento. Este cortejo puede involucrar nadar juntos y comportamientos específicos para indicar disposición para la reproducción. Apareamiento. Una vez que la hembra ha sido cortejada y está receptiva, ocurre el apareamiento. Los machos suelen morder la aleta pectoral o la parte posterior de la hembra durante este proceso. Desarrollo de los huevos. Después del apareamiento, la hembra fertiliza internamente los huevos. Los huevos se desarrollan dentro de cápsulas llamadas cápsulas de huevo, o obotecas, que tienen una textura similar al cuero. Estas cápsulas protegen a los embriones mientras se desarrollan. Gestación. La hembra lleva las obotecas en su útero durante un período de gestación. Durante este tiempo, los embriones se desarrollan y se alimentan del contenido del huevo. Nacimiento. Cuando los embriones están lo suficientemente desarrollados, las cápsulas de huevo se abren y los tiburones bebés, llamados cachorros, emergen. Aunque las crías nacen vivas, técnicamente no son vivíparas porque no obtienen nutrientes directamente de la madre a través de una conexión placentaria. Es importante destacar que los tiburones blancos son animales que crecen lentamente y tienen tasas de reproducción relativamente bajas, lo que los hace más susceptibles a la sobrepesca y otros riesgos ambientales. La conservación de estas especies es crucial para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Control de poblaciones de presas. Los tiburones blancos se alimentan de una amplia variedad de presas, incluyendo focas, leones marinos, peces grandes y otros tiburones. Al mantener las poblaciones de estas especies bajo control, ayudan a prevenir el exceso de competencia por recursos alimenticios y a mantener el equilibrio en la cadena trófica. Efecto dominó en la cadena alimenticia. La presencia de tiburones blancos puede influir en el comportamiento y la distribución de las especies que están más abajo en la cadena alimenticia. Por ejemplo, si los tiburones blancos reducen la población de focas, es posible que los peces que son presa de las focas experimenten un alivio de la presión de depredación. Selección natural y equilibrio genético. Los tiburones blancos tienden a seleccionar a las presas más débiles o menos aptas físicamente. Esto promueve la supervivencia de los individuos más fuertes y sanos dentro de una población, lo que es fundamental para mantener la salud genética de las especies. Estímulo a la migración y comportamiento de presas. La presencia de tiburones blancos puede influir en el comportamiento y las rutas de migración de sus presas, ya que estos animales intentarán evitar áreas donde hay una alta concentración de tiburones. Favorece la diversidad de especies. Al regular las poblaciones de ciertas especies, los tiburones blancos contribuyen a mantener la diversidad biológica en los ecosistemas marinos. Esto es esencial para el funcionamiento saludable y resiliente de los ecosistemas. Prevención de sobrepastoreo de pastos marinos. Los tiburones blancos a menudo se alimentan de especies que se alimentan de pastos marinos. Al mantener bajo control a estas especies, ayudan a prevenir la sobreexplotación de los pastos marinos, que son hábitats vitales para muchas otras formas de vida marina. En resumen, el tiburón blanco desempeña un papel esencial en la regulación y mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Su presencia contribuye a la salud y la diversidad de la vida marina y por lo tanto, es crucial para el funcionamiento sostenible de estos ecosistemas. Los tiburones blancos son grandes depredadores que a veces pueden estar involucrados en ataques a humanos. Es importante recordar que los ataques de tiburones blancos son relativamente raros en comparación con otras actividades al aire libre, como conducir un automóvil o nadar en aguas donde no hay tiburones. Sin embargo, cuando ocurren, pueden ser graves debido al tamaño y fuerza de estos animales. Algunos datos sobre los ataques de tiburones blancos. Frecuencia. A nivel mundial, los ataques de tiburones blancos son relativamente raros. La mayoría de las veces, los tiburones blancos no representan una amenaza para los humanos. Causas. Los ataques de tiburones blancos a humanos suelen ser casos de identificación errónea. Los tiburones pueden confundir a un nadador o surfista con una presa potencial, como una foca. Una vez que se dan cuenta de su error, a menudo abandonan el ataque. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar el riesgo de un ataque de tiburón blanco incluyen el tiempo en que se encuentra en el agua. Por ejemplo, durante las horas crepusculares cuando los tiburones están más activos. Aguas con abundante vida marina, como zonas de focas. Aguas turbias o nubladas que pueden dificultar la visibilidad del tiburón y el uso de cebos de pesca cerca de zonas de baño. Prevención. Para reducir el riesgo de un ataque de tiburón blanco, se sugieren medidas como evitar nadar en zonas conocidas por la presencia de tiburones, evitar aguas turbias o nubladas, no usar joyas brillantes que puedan parecerse a escamas de peces y no llevar cebos de pesca cerca de áreas de natación. Conservación. A pesar de su reputación temida, los tiburones blancos enfrentan amenazas significativas debido a la pesca excesiva, la degradación del hábitat y otros factores. Están clasificados como una especie vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.